Y si usted observa nuevamente encuestadores del Inegi en las calles, no se sorprenda. Desde el lunes 27 de julio, es decir, desde el lunes de la semana pasada y hasta este próximo viernes 7 de agosto, más de mil censadores del Inegi están de regreso en las calles para terminar de desarrollar el Censo de Población y Vivienda que fue suspendido cuando estalló la pandemia. El retorno fue autorizado por la Secretaría de Salud bajo rigurosos protocolos de sanidad. Las tareas forman parte del censo que implica que todavía quedaron pendientes de visitar 60 mil casas en todo el estado. Los resultados finales del censo de este año serán dados a conocer en el mes de diciembre. De manera adicional, desde este fin de semana y hasta el último día del año, otro grupo de encuestadores visitará aleatoriamente algunos domicilios para aplicar encuestas de ingreso y gasto en los hogares que han sido víctimas justamente de la pandemia.